Es una final de fieras, Tigres contra León, que pongan las jaulas. Sí, la verdad que cómo hay jugadores que te determinan. Ahí está. Lo que hace Guiñac, el Tigres, es fundamental. Ahora va a ser una linda final, es cierto. Lo que hace Pizarro, es fundamental. Y viene un técnico, Carlos, que va a llegar a su décima quinta final en todos los terrenos, que es verdad que ha perdido las internacionales, las del Conca Champions y la Copa Libertadores de América que hay allá contra Rivas. ¿A quién? Parece que al Tucán no le interesa mucho a esas. Las internacionales, dice eso. Y tiene un mejor fondo de armario en cuanto a las posibilidades de jugadores. Y tiene estas dos bajas importantes, sobre todo la de Macías. JJ Macías se ha convertido en una pieza fundamental en este conjunto de León. Por ejemplo, ahí está la liguilla que es otro torneo. Por ejemplo, el goleador del campeonato, Ángel Mena, no apareció en estos cuatro partidos de liguilla. No ha marcado. Bueno, lo mismo se fue en Funes Mori. No apareció. En Monterrey. En Monterrey no apareció. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.